Hola, muy buenas a todo gente, bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a Rust Como ven estamos en la playa de nuevo y si gente, nos raidieron, el primer día nos raidieron, o sea que increíble Entre este server, ok, es un server nuevo, voy a empezar de cero, pero que tiene todos los blueprints, ok No vamos a tener que farmear BPs, que eso es lo que yo quería porque en el server anterior me costó muchísimo conseguir los blueprints Bueno, conseguí solamente el Volt y el AK y las principales AKs ganando y eso Que son blueprints, que bueno, el Volt y el AK son difíciles, pero los otros no los puede conseguir, así que bueno Nos vamos a meter a este que tiene todos los blueprints, no está, no es muy, es desde 1x5, 1x8, ok Así que bueno, creo que era así, 1x5, 1x8, así que no es tan fruta, digamos, no está tan chetado Y bueno, vamos a empezar, como ven ahora, ya hay casas grandes, digamos, eso, bueno, para lo que estoy yo ahora Es grande, y ven que hay bastante salseo, no hay mucha gente, no está lleno, ok, como ven abajo no está lleno Creo que hay 30 personas ahora mismo, pero bueno, como ven tiene arriba el marcador con que lo matás, que eso me encanta Y parece ser que hay salseo, el mapa es chico, no sé, pero se están matando cada rato, así que puede ser que esté muy bueno este server Así que vamos a ver los kits, tenemos la esfera ahí delante, que es buena señal, kit starter A ver, miren, el kit starter te da, bueno, algo salvo, ¿no? La boca la voy a tirar que no me gusta para nada Esto también, esto también, me quedo con el hacha, las vendas Vamos a tomar Y bueno gente, vamos a buscarnos la vida, ¿no? Hay que empezar de cero Farmeando, y si podemos hoy mismo raideamos, porque tenemos todos los blueprints, como ven, miren El super 4, el hacha, todo, 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 te viene todo, lanza llamas Así que vamos a ver qué pasa Vamos a ver los otros kits que hay Kit, daily, weekly No, esos no me los voy a poner por ahora Cuando tengamos lugar para hacer la casa me voy a poner el kit build Me hago la casita, y después con tranquilidad me pongo los otros kits Así que empezamos a farmear, y ahora volvemos, gente Ahora que me pongo a pensar, gente, estar al lado de una rat town no tiene nada de bueno Porque ya tenemos todos los blueprints Y bueno, lo único que sí que estaría bueno es romper barriles y encontrar que te tire un misil o algo de eso Pero bueno, la esfera no, vamos a otra rat Al tanque de agua o algo de eso que son rats más grandes que tienen más barriles Así que, si vemos alguna de esas, capaz que nos hacemos un home por ahí Allá hay uno arriba en la casa O sea que esa casa Vive gente, ahí tenemos Y están con volt, por lo que veo, Aguntur O sea que tienen cosas Está activa la casa, entonces esa puede ser una buena decisión para raguear Cuando se desconecten, Aguntur se llama Aguntur Si después vemos que está desconectado O con él dentro, vamos a ver si podemos Vamos a ver qué pasa Y tiros para la izquierda No veo nada Y para este lado ya termina el mapa Vamos a ver qué pasa Y paraPC Ok gente, vi a uno. Lo veo. Están disparando. No tengo operación. Está acá al lado. ¡No! ¿Qué es eso? Otro head muerto. No, 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 no. No sé qué hacer ahora. Y bueno, gente, ya estamos listos como para salir. Les voy a mostrar más o menos cómo está quedando la casa. Ahí eso es muy hondo, no me deja poner nada, así que yo creo que voy a poner puertas acá. Y ahí, tipo bajo del agua, voy a poner un cofre. Y por si las dudas, ahí guardo cosas mientras me voy a farmear o lo que sea. Tengo dos hornos acá, esta es la entrada, ok, hay doble puerta de chapa por ahora. Estoy haciendo carbón ahora mismo. Entran por aquí, ok, abren esta puerta, que ahora no tengo madera, por eso no puse la... Miren, miren, esto lo tengo que dar. Ah, no, lo voy a dejar así mejor, porque esto va ahí tapado. Ok, entran por aquí, esta es la tercera puerta. Estos cofres son por ahora provisionales nomás, que lo voy a mover todo ya de paso. Entran por aquí, acá voy a poner otra puerta, otra puerta acá, y acá va una doble, como ven en el marco, y acá va a ir un cofre escondido, ok. Un cofre escondido acá adentro. Después pasan por acá, y acá tenemos otro cofre. Otro cofre, que acá están los materiales por ahora, los que tenemos, que nos vamos a ir a farmear madera. Así que, por ahora estamos bien. Y bueno, acá voy a hacer eso que les dije, y voy a ver si puedo esconder un poco más el loot, capaz que por ahí arriba, o lo que sea. Hago algo como para esconderlo. Ahora que me doy cuenta, por ahí nos pueden entrar. What? No me había dado cuenta, men. Es verdad, por ahí nos pueden entrar, men. Nos pueden entrar. Pensé que esta cueva no se podía. ¿Cómo nadie? ¿Cómo nadie venía a entrarme? Sí, por acá se entra a la casa y me robaban todo. What the fuck? Qué noobie. Por Dios. Y bueno gente, así quedó, así quedó la casa. Ok, voy a ir a por madera ahora, a ver si puedo dar la vuelta. Sí, que no sé por qué no me gusta que quede así. Ahí y ahí. Ok, así quedó gente. En la entrada, como les dije hoy, con los hornos ahí, entran, tienen la doble puerta, todo para entrar ahí. Acá y acá hice esto, ok. Acá va a ir otra puerta y acá va a ir una pared. Ahí está y ahí está. Eso, para ahí abajo. Y acá tienen otro piso. Esto acá voy a poner todo cofres también. Y bueno gente, algo está quedando, ¿no? Y ahí la cueva y listo. Ok, vamos a guardar todos los materiales. Y nos vamos a por una ronda de farmeo, me imagino. Una ronda de farmeo de madera y de piedra, ok. Así que nos vamos y ahora volvemos. Bueno gente, acabo de escuchar explosiones mientras farmeaba. Voy a dejar todo el farmeo que tengo. Que me farmeé un poco de madera y tal. Ahí. Y me voy derecho a las explosiones gente. Me voy derechito. No estoy disparando muy bien últimamente, pero... Vamos a ver si podemos sacar algunos E4. Y parece que están radiando una casa grande porque... Escuché tres veces, o sea dos veces, tres E4. O sea que tiraron dos muros. Capaz que una casa chica puede ser obviamente. Pero tiraron dos muros creo, dos muros exteriores si no me equivoco. Gente, mientras buscaba la casa donde estaba enraideando, no la encontré y me puse a farmear. Como ven tengo seis milas, tiene que ser broma. ¡Dios! ¡Dios! Bueno, mientras buscaba la casa donde estaba enraideando. Me puse a farmear porque no la encontré. Era imposible encontrarla, no tiraron más misiles. Y... A ver, esto estaba así, ¿no? Y como es, y me fui a farmear. La dejé, no la busqué más. Y ahora acabo de escuchar para este lado. Mientras farmeaba, escuché para este lado. Vamos a comer. Y ahora ponemos esto por aquí. Puede ser en esta. Acá, 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 acá. Muerto. No, pero este no es el que estaba radiando. Este no es el que estaba radiando, men. A ver. Estaba naked. Bueno, gente, farmeemos esta roca. Y nos volvemos a casa a ver si está todo tranquilo por allá. Guardar esta azufre. Que tengo muchísimo azufre. Y si veo que tengo para hacer un par de C4. Si hay una casa chica, la radiamos, gente. No pasa nada. Vamos, hay que disfrutar, ¿no? Que si estamos en un server así, que... Que hay para... No sé, farmear hace un rato y tenés para hacerte un par de C4. Lo podemos radiar tranquilamente. Ay, ya me había mandado home. No la pude terminar de farmear. Mierda. ¿What? Están disparando al lado de mi casa. Es que... Yo no entiendo esto, o sea... A ver, vamos a dejar fundiendo la azufre. Este... Es que siempre, siempre... Pero a cada rato escucho a alguien venir a farmear animales acá. Lo voy a guardar acá, obviamente. No voy a hacer... Bueno, voy a intentar hacer ruido, pero salí rápido. Siempre, siempre escucho que vienen para acá. Ahí está casa. Justo la mía... Vienen los pibes de esto. Ahí está. Ahí hay una. Murió. Estaban acá al lado. Ya lo maté. Se dieron los dos con Thompson. A ver si no hay más nadie. ¿Quién es ese? Dale, que no me deja pegarle. Deja pegarle, boludo. Ahora que no me sorprendan de costado. Farmeo para mí. Gracias. Porque este siempre viene con el... Con el kit malo viene siempre. Que creo que ni lo voy a agarrar. No sé por qué. Esto ya me gusta más. Un bolt. Un bolt. A ver ahí, dale. Esto lo tiro, lo tiro. Las vendas las tiro. 6.000 de azufre. Qué buena. Qué buena, qué buena, qué buena. Tiro los pantalones. Agarro la pechera. Había escuchado algo. Agarro eso. Y me voy a la mierda. Voy para mi casa. 6.000 de azufre gratis. El viaje que hicimos nosotros. Cuando llegamos a casa matamos a uno. Y mirá, ya lo tenemos acá. El mismo viaje que hicimos. O sea que hicimos un viaje doble. Lo vamos a guardar. Ahí, ahí y ahí. Agarramos esto. Y guardamos la pólvora. Ok, gente. Tenemos 80 explosivos. Como vieron. Ahí tenemos que ir a farmear más. O sea, no es que tenemos que farmear. Tenemos que esperar que salga carbón. Porque tenemos para hacer unos 10, 12 misiles tenemos. Ok. Falta carbón, obviamente. Así que yo iré a irnos a dar una vuelta. A ver si podemos encontrar gente. Buscar casas, obviamente. Porque veo que las casas que hay son grandes. Y creo que con 12 misiles va a estar medio difícil. Así que hay que buscar casas que estén recién armadas. Y bueno, nos vamos a dar una vuelta, gente. Gente, hay alguien acá adentro. Y esta es la que estaban raideando. Hay alguien acá adentro. Ahí está. Listo. A ver qué tiene. Oh, no tiene nada. ¿Qué tanto te encerrás, men? No tenés nada. La puta madre. A ver. ¿Qué estaba haciendo acá de su casa? No sé qué hacía. ¿What? Se estaba encerrando. Esto me lo llevo. Aunque sea 20 de carbón. Pero yo llevo también tantías o 20 de carbón. Ahora, la pregunta es, ¿no puedo mandarme, no puedo mandarme, no puedo mandarme, what the fuck, él tiene bullying privilegio. La cagué acá. ¿Dónde está el armario de esto? ¿Dónde está el armario de esto? ¿Tengo madera? ¿Tengo madera? Sí, tengo madera. Listo. Acá no hay building. No puedo desperdiciar madera. No puedo desperdiciar madera. Listo, gente. No tengo nada para guardar, digamos. Así que vamos a seguir de largo. Ese odiseo. A ese que acabamos de matar. A ver. A ese que acabamos de matar. Siempre. Lo estamos matando casi siempre. Así que ese debe tener terrible bronca. Si sabe dónde vivimos, nos puede venir a raidar. Si no es muy noob, nos puede venir a raidar. Así que hay que tener cuidado. Un barril veintiocho cartucho de los malos. Debe estar chetado esto. O sea que. Tres balas de estas. WTF. Gente, miren. Acá va a haber una casa. Esa. Y allá atrás tiraron un supli. Esta del agua es chica. ¿Ok? Podríamos entrarle. Podríamos hacer doce misiles. Y trece cuatros para romper el muro. Vamos a ver si el building no llega lejos. Porque si no llega lejos. Es medio imposible porque la casa es chica. O sea que. Es medio difícil de que no llegue lejos. Vamos a ver si de alguna forma se puede hacer trampa. Porque me parece que es medio imposible. Pero bueno. A ver. Ahí estamos lejos. Fuá. No, llega lejos. Yo no sé si desde acá podría llegar. Yo creo que sí. Que desde acá. Yo puedo llegar creo. Sí, creo que sí. Ya que no es grande. Y se me cayó el juego. La putísima madre loco. Bueno, no me lootearon, gente. Qué suerte. No, no me lootearon. Ok, vamos a seguir. Entré bastante rápido. Eso sí. Así que vamos a ver si podemos buscar alguna casa. Uf, C4. Ok, gente. Si tengo mucho que lootear. Sacar muchas cosas. Tiro la ropa, el 20 de carbón, el plano, esta comida y eso. Y no va a quedar mucho lugar. A ver. Sigue el full ahí arriba. Le podría dar un headshot de atrás. No. No mires para acá. Ya me vio creo. ¿Qué hace ahí agachadito? No sé qué hace. El tema es el siguiente. ¿Cómo yo subo ahí? ¿Cómo yo subo ahí? No hay una. Ah, tiene otro amiguito abajo. Ah, tiene otro amigo abajo. Muerto. Cuatro de vida. ¿Lo maté? ¿Murió? ¿Por qué no lo deja rematar? ¿Lo maté? ¿En serio? Uno muerto. Y el otro está por acá. ¿Dónde está el otro? ¿En serio? ¿No murió? La puta madre. No murió, men. Ah, se habrá mandado home. Ah, no. 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 Un lanzacohete. Un lanzacohete. ¿Me disparan? ¿Me disparan? ¿Me dieron? ¿Está ahí arriba? ¿Va a salirle con el bolt? ¿No? ¿A dónde está? ¿A dónde está? No, me viene otro al costado. No, muero. Termino muriendo. ¿Uno muerto? Muerto. Fuck. El lanzacohete va a ser mío. Ahí. Otra jeringa. Esto. 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 Ahí. Nada por lootear. No. Me voy. Me voy. Barra home casa. Ahí está. Home casa. Me voy, gente. Bien. Estamos en casa. Buenísima. Tenemos todo. Qué buena. Tenemos todo, gente. Uh. 3.000 de carbón cada uno. Ok, gente. Uf. Qué buena. Ok, gente. Vamos a ver cuánto carbón hay en cada horno. No. 24.000. Ok, gente. A ver. Ah, ya que estaba. ¿Por qué no dejé fundiendo? Ah, 24.000 y me faltaron los de acá, es verdad. O lo agarré. No, me faltaron los de acá. Ah, y me quedé sin azufre esta vez. Vamos a poner a fundir. Que aprendizamos azufre para hacerlo explosivo. A ver. Ahí está. A ver acá. Esto por ahí. Y esto por acá. Ahí está. Ok, crafteamos la pólvora, gente. Que es muchísima pólvora. Ok. Hay como 6.000. No, hay como 7.500 por ahí. Ok. A ver. Y... Y una vez tengamos toda la pólvora. Crafteamos explosivos. Vemos cuántos podemos hacer. Ya tenemos un lanzacohete. Y nos vamos a raidear alguna casa. Si tenemos 20 misiles. Vamos a una casa que sea bastante grande. O sea, no muy grande. Porque con 20 misiles no es mucho, obviamente. Pero es algo, ok. Así que vamos a ver si podemos... Y la supli me gustaría tirarla también. Ahora que me pongo a pensar. Bueno... Hacemos eso, gente. Esperamos que se craftee. Y apenas tengamos para craftear. Voy a poner a... Todo esto lo voy a cocinar. Ya que debo... Creo que se cocina rápido. Ok. A ver si se cocina rápido. No va a cocinar. Mirá. Todo cocinado rapidísimo. Ahora falta esto. Ok, gente. Tenemos los misiles encima. Ok. Vamos a ir a buscar una casa ahora. Esto lo vamos a dejar a mano. Ahora mismo nos vamos a ir a buscar una casa. Vamos a dejar esto ahí. Y nos vamos a buscar una casa con un poco de madera y un plano. Plano y un poco de madera. Miren, gente. Esta casita es así como ven. Un 3x3 con puerta de chapa. Ok. Ya la miré un poco. No se puede hacer trampo. Pero estoy viendo una acá arriba. Que si no está raideada. Es bastante grande. Como para... 20 misiles que tengo. Sí, 20. A ver si se puede subir acá. No. Me pincho. Bueno, la muralla ya pasamos. O sea, la pasamos por acá. Por este... Por esta roca. Pero quiero ver más por el lado de adentro. De arriba, digo. Ahí está. A ver. Esta casa. Con eso todo sin puertas y abierto. No me llama para nada la atención. Me pareció escuchar algo. Por eso estoy callado. A ver. Esto es lo que yo tengo planeado. Miren. Saltar de acá a acá. Decime que quedó arriba. Sí. Sí. Es que me muero. 20 de vida. 20 de vida. Ahora mira cómo me llega un headshot. Van a ver. Porque ahí hay pinchos. No puedo. Tengo que pasar todo para ahí. Carga ahí. No. 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 No muero. No te lo creo. De acá puedo salir, ¿no? Sí. Oh, pensé que me moría. 20 de vida. Tío, ya está. Morí. A ver. Vamos a cerrar un poco la casa. Horno grande. A ver. Nada. 100 de madera nomás. Esto está recién puesto. Ok. Vamos a ver. Acá. Uf. Esta casa. A ver. Ahí que hay. Un cofre. Un horno. Ahí adentro está el armario. Eso es lo que ya sé. Así que. Voy a tener que tirar. Esto tiene. La doble. Sí. Doble guarda en todos lados. Y bueno. Vamos a darle, ¿no? Acá al centro. Sí. Ahí. A ver si se rompe esto antes y puedo entrar. Creo que no. De tres se rompe, creo. Ahora no subo. Ah, por. No subo por la reja. Este no se rompa. Ya se rompió eso, ¿eh? No, ahí no llego ni en pedo. ¿Hay alguien ahí dormido? No, una cama. A ver. Llegué. A ver. Cofre. Uf, ¿tiene cosas? Uh, todo mierda. 16 balas verdes. El supli me lo llevo. Los dos medikits. 800 azufre. Balas de estas. Me lo llevo, me lo llevo. Esta la cambio por la mía que está más nueva. Eso. Las balas me las llevo. Ya está inmo... ¿Y esto? Eso ahí. Ahí está el armario, me imagino. Pero pueden haber cosas. Igual el armario lo vamos a tener que romper, gente. Acá no hay nada. A ver, acá sigue otra ventana. Sí. Y no hay nada. Ok. A ver el horno. Nada. Ok. Le vamos a tirar acá, sin pensarlo, ¿no? Ah, no, 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 no. Vamos a tirarle acá. Así ya se rompe la trampilla. Ahí. Y ya después podemos subir. Tremita de vida. Esas son torres, creo. Último, gente. No nos gastamos mucho. ¿Ocho misiles? Un cofre. Nada. Ok. Por lo menos tenemos building. Y podemos construir. A ver. Estaba abierta ahí. Fue, no me había dado cuenta. Estaba abierta ahí. Creo que está rayada. Bueno. No salió muy bien. Bueno, no salió bien, que otra cosa. La azufre nos sacamos y eso. Sacamos solamente estas balas, que son mierdas, digamos. Y bueno. Del raideo fue malo, digamos. No conseguimos nada. Si hubiese ahí. Me pongo el bin para irme a casa. Me voy a casa ya. Listo. Ah, esperen, 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 esperen. Lo voy a remover. Ahí. A ver si me da el tiempo. Ahí está. Listo. Le agrifé el armario. Tampoco esperaba sacar mucho loot de las casas, pero... Pero algo al menos. Un poco azufre, men. ¿Para qué se hacen las casas? Le voy a entrar por el lado de atrás. O por el costado, creo. Acá. Acá le voy a entrar. Sin pensarlo. Pará, de acá puedo subir, ¿no? Sí, es obvio. Dale porque viene el helicóptero. Último. A ver qué hay. Puerta de chapa. Ya empiezan las puertas. Cofre arriba. Le vamos a tirar acá, gente. Sin pensarlo. A ver. El armario está ahí adentro. Acá está el armario. Decime que le sacó a esta. Sí. Último. Dale, dale. Que viene el heli. Un cofre ahí. Ya está. Ahora el heli ya no nos puede disparar. A ver qué tiene. Bueno. Este raídeo ya me gusta más. Este raídeo ya me gusta más. 6.300 de azufre, 13.000 de piedra, 10.000 de madera, un musle break, una supli. ¿Por qué todos tienen supli, ven? What the fuck. A ver. Doscientos de tela, comida. Este ya me gusta más. No creo que tenga... A ver. Este tiene raid blocker. Sí, tiene raid blocker. Voy a esperar, obviamente. A ver acá. Tiene que lo... A ver. No viene para acá. Ok, esperamos los segundos, gente. Y nos vamos a... Y esperamos los segundos, removemos todas las paredes de esta para ver si tienen más cosas. Y listo. Y nos vamos para las casas. A guardar. Alguien está disparando. A ver. Barra, remove. 120. No, mi cara mía. No. No. Quiero ver a quién le dispara. Mierda. Esto ya no lo voy a usar, así que lo saco ahí. Y bueno, vamos a remover. A ver, esto no tiene nada. No. 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 Un horno. Mil de carbón. Me tira misil. Tira misiles. Tiene que ser broma, boludo. A ver. Le voy a dejar la casa así. Pero con el armario. Grifiada. Remove permisos. Esto. Y eso. Y ahí queda la casa. Y esto también. Listo. Grifiada. Y nos mandamos a una casa. Y bueno, gente. Ya estamos en casa. La verdad, el día fue bastante bueno. Miren todo lo que tenemos ya. Voy a guardar todos los materiales. A ver cuánto tenemos en total. Tres misiles. Cuatro misiles. Un lanzacohetes. La comida me la llevo para otro lado. Las suple y las dejo acá. Y bueno, gente. Yo ahora voy a ir a poner unos alijos por ahí. Porque estos videos van a estar subidos cuando estoy jugando. Así que no quiero que vengan a regearme. Me vayan derecho al loot. Ok. Bueno. Eso. Y espero que les haya gustado muchísimo. Díganme por favor qué les gusta más. Si les gusta Raz solo. Si les gusta Raz con gente así rusa y la serie común. Díganmelo todo. Porque yo voy a estar pendiente de eso. Y voy a. Si por ejemplo a ustedes les gusta más Rust solo. Yo voy a grabar Rust solo. Y también voy a grabar con Lucho. Ok. Las dos cosas. Porque yo voy a seguir grabando con Lucho. Voy a estar jugando con él. Y aparte si les gusta Raz solo. Si les gusta mucho. Yo voy a grabar. Solo. O sea. O sea. Jugando en dos servers. Así que díganmelo por los comentarios. Ya que tengo una trampilla acá que la removí. La voy a poner por acá. Voy a terminar de poner las puertas. Voy a reforzar un poquito más acá. Voy a dejar de funcionar los hornos. Y me voy a poner unos alijos por ahí. En cualquier lado del mapa. Entre unos arbustos o lo que sea. Y bueno. Gente. Proteger un poco más el loot. Así que bueno. Avísenme. Díganme por los comentarios que les gusta. Que les gusta más. O sea. El Ruz solo. Todo. Como ya le acabo de decir. No quiero repetir todo. Pero avísenme. Y yo voy a subir lo que a ustedes les parezca. También. Porque a mí me gusta jugar solo. No es que solo. Porque si a mí no me gustaría jugar Ruz así. Solo. No lo estaría jugando. Ok. Porque está bien. Si a ustedes les gusta. Está perfecto. Pero si a mí no me gusta. Es como que voy a grabar los juegos. O sea. Voy a grabar sin querer. Entonces queda mal. Quieran o no. Queda mal. Porque lo hace sin ganas. Entonces. Yo preferiría. Que si tengo ganas. Subirlos. O sea. Ahora. Yo tengo ganas. Y si ustedes tienen ganas. Yo lo hago también. Pero si ustedes no tienen ganas. Y no les gusta. Aunque a mí me guste. Yo no lo voy a hacer. ¿Entienden lo que le digo? Porque a mí también me gusta jugar Ruz con alguien. Entonces no me voy a forzar el doble. Entonces bueno. Eso. Así que bueno. Díganmelo por los comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Ok. Voy a terminar de poner las puertas. Y nos vemos. Chau. 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 Chau.